¡Soldado! La infantería, caballería, cuartillería Aunque el avión no vaya volando Sé que soldados son Aunque el avión no vaya volando Sé que soldados son ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Soy de Jesús! ¡Sí, señor! ¡Soldado! ¡Soy de Jesús! ¡Sí, señor! Aunque no marche la infantería Caballería, cuartillería Aunque el avión no vaya volando Sé que soldados son ¡Soldado! 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 Gracias.